Ahora tenemos la prueba de manejo. Estamos con el presidente de Cherry International, ¿no? Y este templo que está increíble. ¡Nueve a Cherry! ¡Nueve a la vida! ¡Nueve a Cherry! ¡Écuaro! Después de dos, tres o cuatro días, ya no sé cuánto tiempo me demoré en llegar acá. Hemos llegado a Wuhu, en China, para la convención de Cherry, la marca que está entrando al Ecuador, que nos ha invitado de una manera muy cordial a mí y al Estevitán. Por eso es que me puse formal, quiero que le vean al Estevitán. Pongan la canción, I'm sexy for my love. En donde cuando nos invitan a cosas de carro, lo único que preguntamos es, ¿tiene híbridos o eléctricos? Y vamos a ver cómo está esa movida. Oye, marcas que impactan, Cherry, China. En China me van a acompañar mis dos panas, Chino y Cristian. ¿Qué hace usted de su vida? Bueno, mi misión es mostrar al mundo lo mejor de Ecuador. Y ahora estamos en este intercambio con Cherry para mostrarle eso a la gente. Así que estamos acá para ver la tecnología. Yo hago rir a la gente en mis redes sociales. Solamente con eso te engancho ya. Estamos Quito, Guayaquil y Cuenca, a ver cómo está movida. Hay 200 personas invitadas al evento de todas las partes del mundo. Acabamos de empezar la parte protocolaria. Vamos a ver el showroom de Cherry. Este es el Cherry Tigo 8 Pro 2024, que si le ven está un carrazo. A ver, es eléctrico. Si ustedes ven, ya es un carro con prestaciones grandes. Y el interior está del hijo de tanques. Me encanta la palanca de cambios, cómo está ahí puesta en medio de toda la experiencia del centro. Y el audio está sonando bien. Este es el Tigo 7 Pro. Este es el que nos prestaron para ir a Riobamba. No sabía que había cómo meterle una carpa de dormir arriba. Esta garota también. Y adentro, esta versión con el tapizado rojo. Está potente. A ver, otra cosa que veo en la versión 2024. Si ven este panel, está mucho más moderno que el de la otra versión 2023. Está chino, está locazo. Tienen esta versión de perros robots. Todos están esperando a ver qué van a hacer. No sé si están dormidos, porque aún es muy temprano y son bulldogs. O si es que aún no les activan. Eso de acá está novedoso. Si ven, ya tienen bici de spinning de Cherry, balance car. Y ha habido también ya el scooter de Cherry. Una de las cosas que hay que entender es esta tendencia moderna hacia lo amigable, cuidado del medio ambiente, hacia vivir más las experiencias. No sé si es la pandemia que disparó eso, pero ya la nueva oferta que tienen en los carros viene con muchos temas para llevar al perro, para poner las carpas. Pero es entender el nuevo mercado que existe ya con una demanda distinta. Ahora sí prendieron los perros. Como que se pusieron a bailar. Wow. Está dando la pata, ve. Está chévere cómo Cherry está metiéndose en otras cosas. Cuestiones como estas tazas que enfrían. Estos platos están muy bonitos. Estas cuestiones de aromaterapia solar y humidificador. Tienen otras baterías. Purificador de aire. Light fryer para hacer los bolones. No sé qué significa telescopic luggage, pero es como una maneta de mano distinta. La pinta del 8 Tiggo Pro está muy buena. Las prestaciones que tiene adentro está súper, súper aniñado. Como que es un roof grandote. Y el cuero de esto se nota de muy alto nivel. Este carro es una sorpresa. Arizo 8. Incluso si le ves los aros, muy bien. Y vamos a ver qué tal está adentro. Se cierra y el asiento se va hacia adelante. Se mueve, se mueve, se mueve. Se siente de muy buena calidad los detalles. Me encanta esto de los cambios al volante. Y chévere la palanca de cambios también. Tiene el zoom roof en todo esto. El cuero igual se le nota de buena calidad. Tienes bastante espacio atrás para las piernas. Y en esta cajuela sí te entran unas buenas maletas. Y si ven, me gusta también cómo está la parte de atrás del escape. Se le ve muy potente con los detalles al lado de las direccionales. Exceed es otra marca de la familia y del Holding Cherry que está muy loca. Wow. Este es un carro 100% eléctrico que ya ves aquí parece que estás entrando al mundo de los supersónicos. Desde el volante, acá tiene separado todo lo caso. Omoda es como una marca para más jóvenes también del Holding Cherry que es muy bonito también adentro. Este es el Jaeko 8 que tiene una pintaza de carro. Y este es el Jaeko adentro que también ven es un carro. Si ves los materiales se sienten de muy buena calidad. Estamos con el presidente de Cherry International. ¿Cuál es la visión de Cherry? Queremos ser la mejor opción del mundo. Tienes muchas marcas. ¿Cómo se maneja eso en el mercado? Porque tú eres, al final del día, para una familia en Ecuador, una competición con diferentes marcas. Cherry, Omada, Exceed. ¿Tienes que encontrarás que el grupo de clientes es completamente diferente? Los clientes de Cherry no van a ir a Exceed. También no van a ir a Omada. Así que, en realidad, no hay ninguna competición. Es una gran lección de negocio. Estas son las oficinas de Cherry International. Y dice que tienen dos restaurantes. Uno para allá y otro para acá. Ojalá nos den de comer algo para ver qué tal está. Estas son las oficinas de Cherry International. Y que, si ves, pucho, o sea, están aniñadísimas. Estas son las oficinas en donde ves a la gente trabajando duro. Esta es la sala de conferencias de la empresa, que está muy elegante. La sala que estábamos no ha sido la única. Esta es la Egipto, esta es la Chile. Y dicen que hay una que se llama Ecuador. Wow, aquí es como que la zona oficial para hacer los podcasts. Está Chino Moreira dentro de la sala. Esta es la sala Ecuador. A los guayacos les encanta estar en el aire a condición. ¿Cómo se siente, compañero? De fresquito. Si hubiera la empalda, tengo sudadita. Pregunto por qué hay una sala Ecuador. Sí, de todos los países. Y me dicen, no, solo tenemos salas de los países que están haciendo bien su trabajo. Y que la última que han incrementado es esta de Ecuador. Vamos a pintar nuestros nombres en nuestros abanicos. Cree que ya rompí, pero ha sido que te dan así abierto para que puedas pintarle bien. Me dicen que no es de buen gusto poner como que el nombre de alguien, sino que debes poner como que un buen deseo. ¿Qué quiero poner en mi abanico? Felicidad y buena suerte. El siguiente paso es poner estas cuestiones. Bueno, el siguiente paso es que le pongan ahí peguita para que quede pepa. ¿Cómo están poniendo ahí? Llegamos al restaurante y ve, tiene un buffet, pero que se ve buenazo. Es un gran reto comer este arroz con palillos. O sea, al ecuatoriano que le gusta más en cuchara, yo hubiera podido esa cuchara de ahí para comer esto. Yo creo que el arroz aquí le hacen un poquito sopudo para que lo puedan coger como bolita. Sí, ve. Segundo día en China y estamos en nuestro hotel que es un Doubel Tree by Hilton. Hotelazo. Aquí ves ciertos temas de prestaciones que habían en los hoteles de Estados Unidos hace tiempo que les voy a mostrar mi habitación para que lo vean ustedes mismos. Por ejemplo, había visto un video de Luisito Comunica en donde decía que todo debemos pagar en efectivo, que no te aceptan tarjetas internacionales. No tienen Payphone en China, les falta ahí implementar eso. Sin embargo, algo que he podido hacer es que mi saldo Payphone en mi tarjeta Mastercard la he podido habilitar en la aplicación de Alipay, en donde Alipay es como un Payphone chino y te soluciona las cuestiones para que no andes llevando efectivo, que son las cuestiones que hace la gente moderna que usa Payphone. Bueno, les voy a mostrar también cómo está el cuarto, que el hotel está garísima. Bienvenidos. Hay ciertos detalles que uno empieza viendo, son cosas aniñados, son pantuflas, estas cuestiones, calzadores, cepillos que tienes bien. Y esto sí que está rarazo, o sea, esto no sé si sea para un tsunami o puta para otro COVID. Esto me parece súper loco. Si ven aquí, puedes ver para afuera y te pueden ver en bolas lo que te estás bañando. Y tiene tinaca también. Tienes todas las cuestiones de amenidades, hasta el de afeitar el cepillo de dientes. Y el cuarto, lo que más me gusta, puta, tienes una vista de wujú, que dices wujú, que está garota. Este es el río y si ven ahí tienes la bola de barcos pesqueros. Este parquecito de acá está muy bonito también. Es una muy linda habitación. Estamos en una zona en donde hay full, full edificios de Cherry. Aquí llegamos a uno que no sabemos si sea una fábrica o qué nos deparará el destino. Pero como dato interesante, Cherry tiene 80 mil empleados. Rey Dalio en su libro Nuevo Orden Mundial dice que en temas académicos de tecnología y universitarios, los chinos están súper avanzados. En este segundo día estamos en el día de la tecnología de Cherry. Vamos a ver si es que en realidad esto es cierto. Una de las cosas que vemos, Cherry es un holding que tiene algunas otras marcas. Hoy en día uno de cada cuatro carros que hay en China viene de este grupo automovilístico. Este es un nuevo modelo de Cherry T9. Una de las cosas que veía es que en el 2023 Cherry acaba de pasar del un millón de carros vendidos a nivel mundial. Está potente. Hoy estamos Andrés. Andrés, tú eres en Cherry. ¿Cuál es tu cargo en Ecuador? Estoy ahorita justo en un nuevo proyecto en Cherry. Estoy justamente ayudando para el lanzamiento de una nueva marca. Y el carro adentro, hijo de puta, está un lujazo. ¿Ves el volante? Me gusta este blanco con azul. Se le ve muy sólido. El panel está del hijo de puta. Esto no sé. Wow, se pone para poner las llaves. Una de las cosas interesantes que incluso ya tienes en Ecuador en el Cherry Tigo 7 Pro y el 8 Pro, es que tú tienes una garantía de por vida en la máquina del vehículo. Y acabamos de ver que Cherry es de la primera marca a nivel mundial que ofrece esa garantía de por vida. Esta es otra de las estructuras de los carros. Acabo de escucharle al CEO mundial de Cherry. Me encantó lo que dijo. Y esto conecta mucho con un par de libros de Andrés Oppenheimer en torno a qué países avanzan. Y el CEO de Cherry acaba de decir, debemos aumentar la innovación y tolerar más el fracaso. Que esa cultura de estigmatizarle al que fracasa, hijo de puta, hace que estés mal toda la vida. Sin embargo, el rato que dices, no, dale, el fracaso es un impuesto al éxito, ayuda mucho para salir adelante. Este no sé qué Cherry será, pero parece Cherry de los supersónicos. Ahora nos venimos a una presentación. Vean el escenario que han armado. Está del hijo de tanque. Nueve en punto empiezan. Punto para los chinos en puntualidad. Ahí ven a la bola de ingenieros. Y es interesante cómo hay la bola de académicos en este evento. En la presentación que hubo de Cherry se agradeció a la bola de gente de universidades. Esta es otra marca de Cherry Holding que es este Exceed. Que este es un carrazo. O sea, se me hace como un carro de futuro. Si lo ves adentro, muy aniñado. Desde esta parte de atrás también es un carrazo que es de Lion. Este es otro de las partes bases, entiendo, el chasis del carro. En donde fíjense las llantas. O sea, son como rodillos que tiene esa llanta. Entiendo, puede ser tecnología futuro que no sea de deshinchar. Ves esto y dices, hijo de tanque, qué cosa tan loca. Supongo que es un Cherry por dentro. Me encantó, ahora que le escuchaba al CEO, que decía que una de las innovaciones más importantes. Y esto creo que es una gran lección para los emprendedores del Ecuador. Es que debemos innovar en procesos. Hacer que los procesos sean más eficientes. Y esa es una de las cuestiones de la Cichero. Está principalmente enfocado. Aquí tienes otro modelo dentro del holding empresarial. Que está muy bonito también. Y que si ve su interior, garísima. Y estos ya son modelos que tienen con la mamá de las electrolineras. Me encanta la facha de este carro. Pero me parece del hijo de tanques de entender este asunto de la tecnología. Una de las cuestiones que más me llamó la atención del discurso del CEO de Cherry. Es que la calidad es del ADN de la empresa. Que están tan metidos y locos con el asunto de la calidad. Que es lo que les guía en cualquier cosa que hacen. Y aquí ves las cosas que tienes. Dices, hijo de tanque, esto es una locura. Varias partes del evento nos han dicho, hay que acelerar el camino hacia la electrificación. Y todas estas cuestiones que ven acá de baterías y esta movida. Veo que con los académicos y universidades, estos manes están súper avanzados. Ahorita están presentando el Cherry Pilot. Y ven, es un sistema de manejo autónomo que van a tener los cargos. Ya sin chofer. ¿Cómo funciona esta cosa entre acelerador, freno y cómo gira el volante? ¡Qué loco! Es basado todo en inteligencia artificial. A ver, una de las cuestiones que más me quedó del evento de hoy viendo este Cherry. Es la visión de que ya no quieren que esto sea hecho en China. Si no quieren que sea creado en China. Que me parece muy interesante. Sumando al tema de calidad, está potente. Bueno, le están poniendo a nuestro amigo Christian Norris el metaverso de los vehículos. Vamos a ver cómo le va. Amigo, ¿estás ahuevado? Un poco. Si ves las gafas de estos manes, están del hijo de puta. Si ves atrás en la pantalla, se refleja exactamente qué está viendo él. Entonces, ahí ven, el Christian va a acelerar. Amigo, ¿puedes ver hacia arriba? Es increíble. La sensación de manejo es súper real. Hoy para la cena, la gente de Cherry nos ha invitado a este restaurante. Es una locura. Desde la mesa, los detalles, está muy bonito. Un vino, que ven esta copita, muy bonita. Tienes té y los palillos. Tienes los blancos, en donde pasas la comida, del plato central a tu mesa. Pero no te metes a la boca. Y los negros son los que pasan del plato de ti a la boca. Entonces, ahí cuando vengan a China, pilas diferenciando los palillos. A ver, ven. Si ven aquí el tecito, tienes esta movida. Y pan. Ay, le dejo este ahí. Excelente diseño. Me encanta el vasito pequeño. ¡Cheers! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Wow! Estaba preguntando, ¿qué hace mi amigo ahora? ¡Ah! ¡Está buscando la moneda! ¡La moneda! Eso hará la suerte. Ahora. ¡Bravo, bravo! El nombre del restaurante es Cena Nocturna. Entonces, está agarrota. Aquí ves el poder chino. Esto está en Wuhu. Esta construcción está increíble. Y ves el templo de allá. No Moreira. Moreira, no. O sea, ves el templo. Está increíble. Yo también estoy increíble. Y este templo, que está increíble. Vean la cantidad de ciclistas que hay el día de hoy. Y es lo caso. A todos nos dieron una bici o moda, que viene con esto para poner el celular, guantes, casco y rodilleras. Que aquí mi pana ya se puso la rodillera. Ah, yo no me he puesto nada. Ecuatoriano, nace arrecho y si muere, muere arrecho. Claro, pero ¿para qué? ¡Cherry Ecuador! Está hablando la directora de UNICEF. Cherry está haciendo una donación ahora de 6 millones de dólares para la organización. Y es el motivo de esta cicleada. Como aquí con mi pana, Chino Moreira, somos bien arrechos. Dijimos, vamos a comer un lugar que sea hueca, de un lugar tradicional y que nadie sepa hablar español ni inglés, hijo de puta. Y gracias a Google Traductor, ahí logramos la movida. Entonces, no sé qué pedimos, solo dije Google Traductor. Tres recomendaciones. No sé si será res, cordero, vaca, cuy. Tengo hambre. Dele, mi hija, dele, dele. Dejete para la... Chino Moreira, ya se me maneja los palillos. Buen provecho. Hemos descubierto que los dumplings son a la China, como las salchipapas son al Ecuador. Siempre van a estar buenazos. Y si no saben qué comer, pidan dumplings. O sea, y pidan a Google Traductor que les diga dumplings. Gracias ahí. Y qué. Bueno, bueno, bueno. Llegamos a la fábrica de Chery. Vamos a aprender cómo se hacen los carros. Sin embargo, este es un proceso confidencial que no podemos grabar. Luego les chismeamos. Acabamos de salir de la fábrica. Qué hijo de tanque. Si bien, si ustedes van a ver nuestro programa de Graiman, ves cosas que en el Ecuador no es que estamos a años luz, pero si hay temas de producción, procesos, que es muy limpio, está todo muy ordenado. Ves temas de seguridad para los trabajadores, en donde todos están muy bien dentro de la fábrica y cómo tienen los brazos que van cogiendo una parte y la otra parte. O sea, es una cuestión espectacular. Esta fábrica puede hacer 40 vehículos por hora y hoy día tenían que hacer 460 vehículos en la jornada. Entonces es una locura cómo arman esas cosas. Y estamos llegando a una... No sé exactamente qué nos depara aquí, pero aquí hay un crucero de Chery. Vamos a ver qué tal está esto. Hoy formales de nuevo. Hoy tenemos un día de charlas de Chery en torno a cómo están trabajando con las Naciones Unidas, los apoyos en torno a sostenibilidad y medio ambiente. Uno de los consejos importantes siempre es la diversificación. Y ven Chery que ha diversificado en algunas marcas. Dentro de la diversificación creo que es interesante entender esto. Siempre he dicho, cuando un hombre está borracho hace celular, llaves, billetera. La billetera ya está desapareciendo, ya usas Payphone. Las llaves ya están desapareciendo, ya puedes abrir con cerraduras electrónicas, pero creo que el celular también va a desaparecer. En donde todo va a estar con estas gafas. Estas son unas de las gafas que están sacando de Chery Holding, en donde si bien no tienen controles con las manos, lo controlas con esto que además es la batería y que tienes un asunto de realidad aumentada. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Qué hace esto? Te pone en cualquier pared. Yo veo para allá, ahorita estoy viendo YouTube. ¿Veo para allá o para allá? En donde obviamente ustedes no ven nada en la cámara, pero me sigue una pantalla. Que si bien tu primera impresión puede ser, wow, puedo estar en la universidad viendo el fútbol en vez de estar prestando atención al profesor. Esto creo que es el futuro en donde van a estar todas las comunicaciones y que van a ir mejorando tanto el diseño de hardware como el user experience de esta movida. Esto tiene un detalle adicional que si tú usas lentes como los míos, que son bonitos, no necesitas ponerlos porque aquí vas haciendo una graduación de tu medida. Que esto creo que puede ser un gran avance para comprar gafas ya por default y no tengas que mandar a hacer los lentes. En esta conferencia acaban de anunciar que para el 2030 la mayor cantidad de ingresos de Cherry tiene que ser por productos ecoamigables. Estamos nerviosos de que empiezan unas premiaciones. Vean el dorado con las cuestiones estas en el techo. Esperemos que Ecuador nos llevemos algún premio. Bueno, estamos en la foto final del evento. Si ven, hay unas 600 personas aquí. El más importante es mi pana Moleila. Ya sabe, ya sabe. Moleila en el de house. Vamos a ver qué tal sale esto. A ver, estamos en la foto. El fotógrafo es todo un show. No sé si le oigan, pero es... Y nos está hablando en chino. ¿Le ven? Y nos hace cagar de risa. Pero tomar esta foto en Ecuador sería una cuestión de seis días. Aquí el man en seis minutos. Excelente. Ahora tenemos la prueba de manejo. Si ven, Cherry tiene como que una pista especialmente hecha para eso. ¿Ven ese carro hijo de puta? La rechazo ese también. Pero el primero que quiero ver es cómo funciona este Cherry Tiggo 8 Pro, que es un carro híbrido. Si ustedes vienen a ver el carro por dentro, el cuero que tienen los asientos es algo que se nota de muy buena calidad. La palanca de cambios está súper chévere de cómo está establecida. Y el panel muy, muy bonito. Muy bonito todo esto. Si ves los detalles de esto en el espaldar, es una cuestión que se ve premium. Bueno, aquí estamos como en la escena de Toretto. Ahí está mi pana Moreira Toretto. Vamos a ver qué tal nos va en esto. Creo que debemos esperar nuestro tiempo. Como hay gente de todos los países, estamos ahí probando a ver quién va primero. Bueno, ahí salió mi pana Toretto. Veamos cómo va el mejín. Más o menos. A ver, voy a acelerar este. Bueno, aquí estamos esperando. Ahí llega mi pana Toretto Moreira. Esta cosa sí anda. Ahí vieron, le saqué la madre. Nos putearon. Díganos, salió alguien así. No, no, no. No sabemos qué pasó. No sé si soy demasiado arricho. Pero bien. Y este es el final de nuestro evento en donde estamos en una cena final. El lugar de las conferencias se transformó en un lugar de escenas. Me encanta el detalle de las luces con estas cuestiones de arriba que se ven muy, muy elegantes. Y lo interesante es que el presentador de todo el evento de Cherry en China es el ecuatoriano Christian Norris. Aquí estamos para aplaudirle al mejín. Vean todo lo que hemos comido hoy. La comida china es una locura. Vengan a China. No se van a arrepentir. Creo que si es la primera vez que van a viajar a China, la recomendación es ver con alguien conocido que les pueda recibir o en un tour. Porque en realidad puedes perder mucho tiempo si lo haces. Y que si ves este lugar alrededor está increíble. Y es una de las cosas hermosas de conocer otros lugares. China tiene ciertas joyas. Esta es la torre, la perla de Shanghái. Te das la vuelta allá y tienes esos dos edificios que tienen un diseño increíble. Y realmente es una locura este país. Y este es el momento en que me gusta hacerles una invitación también a mi ciudad a que vayan, visiten Cuenca. La prueba del amor en el siglo XXI es que te inviten un helado de mandarina del Monte Bianco en el Parque Calderón. Y capaz que si tienes suerte puedas hospedarte en Casa Firenze. Pero que vayas y disfrutes el verdadero amor en Cuenca. Un libro del que suelo hablar bastante es el de Nuevo Orden Mundial de Rey Dalio. Viendo estas cuestiones que tiene China aquí, me han medido muchos momentos a la cabeza. En torno a la hipótesis del libro de que Estados Unidos va a dejar de ser la potencia número uno del mundo y va a empezar a ser China. Voy a hacer un video especial para los miembros de mi canal analizando estas circunstancias, los riesgos y oportunidades de inversión económica en caso de que esto suceda y resumen del libro de Dalio. Al lado de suscribirte, dale click a unirte y por menos de lo que te cuesta, Netflix empieza a meter gran conocimiento al mate. Sentado sobre China hay dos cosas que quisiera recalcar. La primera, vayan a cualquier concesionario Chery y pidan una prueba del Tigo 8 Pro híbrido, Kihue Tank. Y la segunda, hay muchas cosas sobre China que tenemos como creencias en el Ecuador que he visto que son falsas. Algunas las habrán visto en este video, pero hay otras en las que les recomiendo, si tienen la oportunidad, vengan y conozcan este país. Es muy interesante desde la perspectiva del libro Nuevo Orden Mundial de Rey Dalio. Necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado para ti.